Viene un verano fuerte. Prácticamente el día viernes se ha dado a conocer al sector privado de que los meses de julio y de agosto prácticamente van a ser meses secos. Es decir, ¿qué ocurre si en este mes de junio no llueve? ¿O no llueve como necesitamos que llueva? Lo que está pronosticado es que el periodo más complejo puede ser julio y agosto, no ni siquiera junio. Estamos empezando junio. Si durante junio no cae la cantidad de lluvia que se necesita para mitigar la situación, no solventar, sino mitigar, julio y agosto pueden ser meses mucho más críticos con el tema de demanda. Y para hacerlo, para explicarlo, normalmente en ese pico que ya mencionaba que se levanta después de las seis de la tarde, está tanto la falta de capacidad de entrega que no hay pico. Hoy justo estoy revisando aquí en la demanda de hoy y básicamente no hay mucha demanda que se entregue arriba de los 1.600 megas. Cuando Honduras está, si se pudiera entregar, estaríamos cerca de 2.000 megas de consumo en los picos. Actualmente el pico más alto ha sido 1.830, 1.840 megas, pero hoy el sistema no está pudiendo entregar arriba de los 1.600. Lo más que llegó, hoy fue un ratito, arriba de 1.650. Pero eso no supe la demanda y eso es lo que significa muy claramente es que hay muchas partes del país que a esta hora y en las últimas dos horas han estado sin energía. ¿Hacia dónde va Honduras en este momento? Decía un especialista hace un rato en una entrevista que daba el ingeniero José Manuel Arrega Ayacamán, que lo que estamos viviendo ahorita solo es el principio de la crisis, que la verdadera crisis energética se va a vivir en el 2024. ¿Y qué más nos falta? Gracias por ver el video.